El Hacha de la Venganza El Hacha de la Venganza Desde el día en que los primeros colonos blancos desembarcaron en Norteamérica, los guerreros de las naciones indias han luchado denodadamente por conservar sus tierras. Finalmente en 1753 firmaron tratados con los ingleses y los franceses y el pueblo indio aprendió a vivir en paz con sus nuevos vecinos, al menos durante algún tiempo. El Vigilante de Virginia, 10 de julio de 1753. Anuncia. Acontecimiento en Williamsburg para el día de hoy. Se propone que 20 caballos o yeguas participen en una carrera de 3 millas por un premio de 5 libras, que un determinado número de jóvenes participen en una competición de lucha por dos hebillas de plata para el ganador, que se premie con un par de medias de seda del valor de una pistola a la joven dama más guapa, y que se celebre un concurso de tiro de cuerda entre dos equipos de jóvenes. ¡Gracias! ¡Gracias! Será muy buen alumno, pero dudo que aprendiese esto en los libros. No creerá que le enseñe matemáticas cuando damos clase en el tiranero, ¿eh, coronel Washington? ¡Ha puesto cinco guineas por el indio! La señorita Leeds aprobó sus métodos. ¿Y bien? ¿Nadie va a defender sus convicciones? ¡Cinco guineas por el indio! ¡Gobernador Dean Weedy! Buenos días, señorita Leeds. No son mis convicciones las que me traen hasta aquí, sino el deseo de acercarme a la belleza más deslumbrante de Williamsburg. Por eso acepto la apuesta. El gobernador es muy galante. Si me permites, querida Elizabeth, resulta indecoroso apoyar a un indio contra uno de los nuestros. Lo tendré en cuenta si mi indio pierde. Felisa, espero que ya no defiendas a Elizabeth Leeds. Salvo Yesabel, ninguna otra mujer viviría en una taberna. Explora? ¡Fuera! 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 Su tupilo está pasando dificultades. ¡Fuera! ¿Otras cinco guineas, Elizabeth? Sí. ¿Dónde ha aprendido ese truco? ¿Truco? Es como cortan las cabelleras. ¿Caballeros? Bien, joven. Ha ganado las dos hebillas de plata. ¡Qué bien! Mi enhorabuena. Muchísimas gracias. Veo que ha aprendido nuestro idioma además de la lucha. O bien es usted un alumno excepcional, príncipe Jano, que obtiene unos instructores excepcionales. ¿Le gusta nuestro protegido, gobernador? Siento celos. Por la forma en que le mira la señorita Leeds, me arrepiento profundamente de haberme dedicado a la política en lugar de a la lucha. Y ahora la mayor recompensa. Como ganador del concurso, entregará el premio a la dama más hermosa aquí presente, la señorita Elizabeth Leeds. Esto es una broma de mal gusto. Me niego a ver cómo un salvaje te entrega algo tan íntimo como unas medias. Sería mucho menos íntimo si me las entregases tú. Señorita Leeds, nuestro buen amigo el príncipe Jano, hijo de Shingis, rey de la nación Delaware, tiene el honor de entregarle el premio a la dama más bella de toda la colonia. ¿Príncipe? ¿Cómo es que nunca nos hemos encontrado antes? Puede que no sea la persona apropiada. No, Hanuk. Es el más apropiado. Lo inapropiado es el lugar. Quédese las medias. ¿Qué me las quedé? Entréguemelas en privado. En la taberna. Vaya. Se da un honor, señorita Leeds. Y antes de esta noche hemos enseñado a nuestro amigo cómo comportarse ante una mujer hermosa. Si no le importa, coronel Washington, prefiero enseñárselo yo misma. Buenos días. Esta noche, amigo, recibirás tu diploma. Taberna, el cisne blanco. Elizabeth no ha bajado a entretenernos hoy con su afable conversación. Parece que prefiere ser entretenida antes que entretener a otros. ¿Apple Bay? Oh, anímate. El indio estará demasiado asustado para venir. Te conozco desde que eras un cachorro. Hazme caso. Cuando Elizabeth Leeds te invita, no puedes rechazarla. Exacto. Ella es la que propone y tú... Para algunos hombres, la amistad con los indios no existe. No lo sienten en su corazón. Elizabeth no es un hombre. Dice exactamente lo que siente. Si el coronel Washington y Christopher Bees fuesen verdaderos caballeros, no dejarían a Elizabeth a solas con este... piel roja. Si quiere conservar su cabellera, mejor cierre el pico. Nadie habla a Hanok de ese modo. Oh, así que no le gusta, ¿eh? Muy bien, indio. Si esto tampoco le gusta, tal vez prefiera elegir un arma. ¿Un duelo? ¿Ha perdido la cabeza, Apple Bay? Hanok no sabe nada de espadas. Sí, acepto. Elegiré un arma como él desea. Ya he elegido. ¿Un cuchillo de carnicero? ¿Cómo puede llamar arma esto? El hombre blanco me ha enseñado mucho. Ahora le enseñaré yo a él. ¡No! ¡Un momento! Esa señora Apple Bay podría haber sido su cabeza. La próxima vez elija usted el arma, Apple Bay. Hola, príncipe Hanok. Me gustan los hombres puntuales. Ningún hombre blanco se retrasaría para ver a Elizabeth Leeds. Veo que le han instruido muy bien. El hombre blanco considera necesario saber defenderse con la espada o las palabras. ¿Así que un encuentro con una mujer se considera un duelo? Si la mujer da el primer paso. Entiendo. Se preguntará por qué actué así esta tarde. Digamos que estaba contenta por haber ganado mi apuesta. Eso desde una perspectiva puramente práctica. Desde una perspectiva femenina, diría que me quedé impresionada por la manera en que ganó. ¿Y tras haber quedado impresionada por otros hombres, desea añadirme a su colección? Toda mujer tiene una colección. Hasta que aparece el hombre adecuado. Es encantador. Parece inteligente. Y es fuerte. Una mujer no necesita nada más. Sí, podría ser el adecuado. Pero... Soy un indio. ¿Eso impedirá que me bese? Sí. Pero no impedirá que desee hacerlo. ¿Ha traído mi premio? Bien. Tengo un regalo para usted. Tal vez... Este cinturón indio signifique algo para usted. ¿De dónde lo ha sacado? Me... Me lo dio mi madre. Para que me ayudara a recordar que tengo sangre, Shownie. ¿Usted? Mi padre me dio el pelo rojo para que recordara que soy medio blanca. Yo. Beba el vino. ¿No quiere verme con las medias? Es usted más blanca que india. No podría compartir su vida con un indio. ¿A qué vienen tantas sospechas, querido? Mire. Puede decirle al gobernador que las medias eran de la talla perfecta. ¿Y bien, Hanok? ¿Todavía albergas sospechas? ¿Hanok? Ja. Algo ha ido, madre. Espera. Espera. ¿Elizabeth? ¿Nadie te ha visto entrar? He visto al indio salir. ¿No ha sido tan fácil como creías? Es un desafío. Suno ha traído noticias. Los indios Miami realizarán el primer ataque mañana. Cuenta conmigo, John. Los Delaware no se entrometerán. Es imperioso, Elizabeth, que ese Hanok príncipe de los Delaware esté... de nuestro lado. Ya encontrarás la forma. ¿Lo dudas? No. 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 ¡No! Los atacantes han sido identificados como indios Miami franceses. ¿Cómo se atreven los franceses a actuar así sin apoyo militar en el territorio norte? ¿Sin apoyo? Están construyendo fuertes a lo largo de todo el río Ohio. Su intención, coronel, es conectar los asentamientos al sur con Canadá y encerrarnos en una zona al este de las montañas de Allegheny. Ahora, construyen fuertes en nuestra tierra. Por eso le he citado. Estoy listo para cumplir sus órdenes. Necesitamos unir a los Delaware a nuestra causa. Son la tribu más poderosa. Si se unen a nosotros, otros les imitarán. Pero Shingis, el líder de los Delaware, siempre ha sido neutral. Y si hay una guerra, no podrá seguir siéndolo. Tendrá que convencer a Shingis para que sea nuestro aliado. Haré todo lo posible. También entregará una protesta formal al comandante francés en Fort-le-Beuve. Pídale una respuesta. Será un viaje peligroso, coronel. Gobernador, si me das suficientes hombres y provisiones... Tendrá lo que necesite por la mañana. La vida de la colonia podría depender de esta misión. Tenga cuidado, amigo. Y que Dios le acompañe. Gracias, señor. Si hay una guerra, no es porque yo lo quiera. Pero si hace falta, lucharemos. Quiere que convenza a mi padre para que se una a los ingleses y declare la guerra a los franceses. Los franceses ya han saqueado a las demás tribus, Hanok. Si vencen a los ingleses, también les arrebatarán todos los pueblos y granjas a los Delaware. Ustedes son mis amigos. Me encantaría ayudarles. Pero pedir a mis hombres que mueran por ustedes, antes debo pensarlo. No queda mucho tiempo, Hanok. Les daré una respuesta antes de que vuelva a salir el sol. Por el bien de los Delaware, espero que diga que sí. Y por el bien de los nuestros, también. ¡Hasta luego! ¡Oh, vaya amigos! Hemos encontrado al carnicero sin su cuchillo. Dale una lección, para que no vuelva a insultar a Elizabeth Leeds. Así aprenderá. Ya no eres tan valiente, ¿eh, Indio? No. Mira a mi mascota. ¿Ves qué docil es? Eres un genio. Bajaré para traer al príncipe hasta aquí. Espérame escondido. Espérame escondido. ¿Por qué has vuelto aquí, Hanok? ¿Querías verme? ¿Quién no querría verte? Lo sabía. Elizabeth, ¿por qué viniste a ayudarme? Oh, porque eres tozudo y orgulloso. Y porque no quisiste quedarte antes. No me gusta sentirme pequeña ante los ojos de un hombre. Supongo que me equivoqué. ¿Te preocupa algo? Sí. ¿De qué se trata? El coronel Washington dice que los franceses se propagan como un reguero de pólvora. Tienen fuertes en todas partes. Y cada día más soldados ocupan tierras indias. ¿Por qué hablar de política ahora? Porque esta noche debo darles una respuesta. ¿Una respuesta a qué? Afecta a mi pueblo. Elizabeth, dijiste que eras medio india. ¿Sí? Tal vez tú puedas entenderme. ¿Pueden los Delaware mantenerse al margen como desea mi padre y dejar que los franceses se lo arrebaten todo? Eso es absurdo. Los franceses no quieren la guerra. El gobernador Dean Wittin opina lo mismo. Mañana el coronel Washington saldrá con una fuerza de 40 hombres para entregar una protesta al comandante francés. ¿Qué tiene que ver contigo? Quieren que vaya. Que convenza a mi padre en favor de los ingleses. Para que luche si hay una guerra. Hanok, no lo hagas. ¿Quieres que derroten a tus amigos ingleses? Pues, no. Claro que no, pero... No quiero que te hagan daño, Hanok. No dejes que te lleven a la guerra. Quédate aquí. ¿Estarás aquí cuando vuelva? Ya lo has decidido. ¿Podrías amar a un hombre que se esconde por miedo? Haz lo que quieras, Hanok. Soy una mujer y no sé nada de las guerras que enfrentan a los hombres. Te estaré esperando. Adiós, Elizabeth. ¿John? ¿Lo has oído? Así es. Qué desgracia. Esos 40 diablos morirán. No hay ninguna ruta segura. Deberíamos crear una propia. Tú conoces la región, Chris. ¿Qué dices? Que un destacamento de 40 hombres será considerado como una declaración de guerra por las fuerzas francesas. Llegaríamos antes por esas rutas. No, ni mucho menos. No deben vernos. Tienes razón, George. El gobernador de Inguidi nos enviará a sus moicanos para que nos guíen. Podríamos camuflarnos de verde, el color del bosque en esta época. Bien. Hanok, parte de la seguridad de la expedición está en tus manos. Me alegro mucho de que nos acompañes. Gracias, George. Vosotros seguid intercambiando cumplidos. Yo prefiero cosas más fuertes. Pienso disfrutar de este vino mientras conserve mi cabellera. Puede ser el último brindis en tiempos de paz. Pero si hay una guerra, les daremos su merecido. Caballeros, por la victoria. Por nuestro país. ¿Creían que no nos percataríamos de su presencia, eh, señor delego? Por suerte, aún no han hablado con los de la muerte. Sí, están cerca. Atacaremos esta noche. Tengo un plan. Muy bien, ejecútelo. ¿Oyen algo? Nada. Todo está tranquilo. Demasiado. Doblaré la guardia por la noche. Juntos somos pocos. Separados somos muchos. Necesitamos dos campamentos. Si atacan uno, el otro podrá venir por la retaguardia. Tienes razón. ¿Liderarás la otra fuerza? Sí. Nos adentraremos en el bosque poco más de 100 metros. Dormid con los oídos abiertos. No. 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 ¡Gracias! 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 Gracias, Hanok. Tengo mucho que aprender de las tácticas indias. De no ser por tu ataque sorpresa, no sé qué habría... ¡Franceses disfrazados de indios! ¿Franceses? ¿Quieren evitar que hablemos con Shingi sin causar un incidente que desate la guerra? Si nos hubieran masacrado, habría parecido un ataque indio, no francés. Lo único que han logrado es acercarnos más a la guerra. Amigos, debemos ponernos en marcha. Cuanto antes informemos a mi padre, mejor. ¡Recojan el campamento! ¡Nos vamos! ¿Se escuchan esos tambores desde hace media hora? Es malo. No me gusta. A mí tampoco. Se avecina la peor indigestión de nuestra vida. ¿Indigestión? Son los tambores de mi padre. Les invitan a un banquete ceremonial. Escuche. Nos esperan dos raciones de oso asado, pavo salvaje y puerco spin. Sí, vamos a comer de lo lindo. El príncipe regresa a casa. El príncipe regresa a casa. Es mejor que una cinta india para que tu cabellera esté a salto. Hola. ¿No te acuerdas de Morna? Claro que me acuerdo de Morna. Era una niña de esta altura cuando... ¡Morna! Ya tengo 22 veranos. Oh, ya lo veo, querida. Y tanto que lo veo. ¿Aún te acuerdas de tu tío, Chris? Me acuerdo de todo. Recuerdo todo el inglés que tú nos enseñaste. He hablado con los cazadores blancos muchas veces. Lo recuerdo todo. ¿Ya has visto a Hanok? No. ¿Crees que aún le gustó? Sí, todavía le gustas, Morna. ¿Nunca has dejado de quererle? Nunca. ¿Dónde está Hanok? Está... está con Shinbis en el Gran Consejo. Entonces iré allí. No, no, espera un momento. ¿Qué tal el pollo, Davey? Mmm, huele un poco raro. Porque es serpiente. Los Delaware son una nación fuerte. Rica en tierras. Y rica en terrenos de caza. Rica en guerreros. Pero no rica en armas de fuego. Con sus armas, los franceses podrían ocupar la nación Delaware en dos semanas. Y tú, hijo mío, ¿qué opinas? He aprendido a confiar en el coronel Washington. Tenemos mucho... ¿En lo que pensar? En lo que pensar. Pero mi hijo ha vuelto con su pueblo. Y eso me alegra. Dentro de pocas lunas, se convertirá en rey. Y su pueblo le necesitará. Y por eso, debemos comer. Y debemos bailar. Porque ha regresado. ¡Hanok! ¡El grillo! Pero si es el pequeño grillo que cazaba y luchaba como un hombre. Mira en lo que se ha convertido. En una mujer. Hanok, tenemos mucho de qué hablar. Hablaremos, Morna. Nos veremos en el banquete. Algún día será la reina. No quiero problemas entre ellos. Durante muchas lunas, ha sido una hija para mí. Y le he enseñado a ser reina. ¿No habrá otra mujer? Eso es algo que deberá responder Hanok, Shingis. ¿Una mujer blanca? Shingis, yo... Mi hijo se ha educado. Tiene la sabiduría del hombre blanco. Aquí. Pero el pueblo indio debe seguir unido. Aquí. No hacía falta venir tan lejos, Morna. Tenía una razón para venir aquí, Hanok. Mira. No es más que un tronco viejo. No. Es más que eso. Tal vez ahora te acuerdes. ¿Te acuerdas? Querías demostrarme tu gran fuerza. Disparaste una flecha contra el tronco. Y me dijiste que tu amor era tan fuerte como tu brazo. Y que duraría mucho más que la flecha en el árbol. Y la flecha sigue aquí. Morna, yo te quiero. Siempre te he querido como a una hermana, pero no como a una esposa. ¿No como a una esposa? Pequeño grillo, por favor, escúchame. No, Morna, no me queda espacio para más. Si tú, amigo de los indios, comer. Pero es que ya no puedo comer nada más. Comer. Comer. ¿Esto es estafado de puerco spin? No puerco spin. ¿No? Bofeta. Cambiar de color. Estar más pálido. El corazón de Shingis también está dolido. Todos lo hemos perdido. El hombre blanco se ha quedado a mi hijo. ¿Y qué me ofrece a cambio? Guerra y muerte. Padre, te equivocas con el hombre blanco, como siempre. No les conoces. Ni siquiera has visto sus pueblos. Tienen mucha sabiduría. Pueden beneficiar a nuestra nación. ¿Sabiduría? Entonces, ¿por qué se matan entre ellos? ¿Por qué hacen la guerra? Pero hay muchas otras cosas. Solo me han traído la guerra. La guerra. Y un hijo que ya no es indio. Un hijo que quiere convertir a una mujer blanca en su esposa. Esa mujer blanca es medio Shawnee. Bien. Dile a tus amigos que no habrá tratado entre Shingis y los ingleses. No lucharé para ellos. Los Delaware seguirán solos. Entonces los Delaware morirán solos. Haremos aquí. George, Chris, apenas quedan un par de kilómetros para llegar al fuerte francés. Tal vez sea mejor que sigáis sin mí. ¿Sin ti? ¿Por qué? Mi padre sería vuestro aliado de no haber sido por mí. Escucha, Hanok. Todo hombre es libre para elegir a su esposa. Si el corazón te dice... Hanok, puede pasar cualquier cosa de aquí a Fort Nebev. Necesitamos tu ayuda. No puedo decir nada más. Eso es suficiente. Espero reparar el daño que he hecho. Debemos seguir antes de que anochezca. Venga, todos arriba. Tuvo que ser un indio quien dividió el campamento en dos. Ningún inglés habría hecho eso. El hijo de Shingis, Hanok, está con ellos. Por lo tanto, podemos concluir que Washington ha recabado el apoyo de Shingis por influencia de Hanok. Un acuerdo entre los Delaware y los ingleses requeriría la firma de un rey, ¿no es cierto? Ah, por supuesto. Y una contraprestación. Shingis habrá pedido algo a cambio de su ayuda. Ah, entonces hay tiempo. ¿Para qué? Para convencer a Shingis de que se ha equivocado y aún puede cambiar de idea. Ah, no será tan fácil como cree. Si declarásemos que el territorio donde viven los Delaware es suelo francés, los Delaware tendrán que aliarse con nosotros o perder sus tierras. ¿Has avistado algo? Una aldea Wayandot. ¿Wayandot? ¿En este territorio? Son indios franceses, de Detroit. Primero los Miami y ahora los Wayandot. Los franceses están trayendo refuerzos indios a este territorio. Eso y algo más. Solo hemos visto mujeres y niños. No estaba ninguno de los hombres. Pero no pueden salir todos de caza. Si no me equivoco, George, están tramando algo. Solo podemos hacer una cosa. Entregar la protesta del gobernador Dinguidi y largarnos cuanto antes. Toda esta zona es un polvorín y creedme, alguien ha prendido la mecha. Ella lo ha centrado. Bienvenido, comandante Washington. Gracias, comandante. Imagino que mi llegada le habrá supuesto una sorpresa. Cualquier visita es una sorpresa en este territorio, coronel. Especialmente si son ingleses. Pero dado que es un fuerte grande y bien equipado, nos ocuparemos de que tengan una estancia agradable. Gracias, señor. Teniente, conduzcíles a su chambre. Será un placer compartir mi mojada con un emisario de su excelencia, el gobernador de Ninguidi. Parece saber mucho sobre mí, señor. Pues, estaba a punto de decirse la guerra, coronel. Pero no es momento para eso, ¿no? Ese momento dependerá de usted. Vamos allá. Han entrado. Ahora solo queda saber si podrán salir. Si no salen del fuerte en doce horas, actuaremos. Lo de dividir las fuerzas funciona de muchas formas. Bien. El gobernador de Ninguidi espera que los franceses abandonemos este territorio y entreguemos este fuerte a los ingleses. Es una cuestión de propiedad, comandante. Resulta que ha construido sus estructuras en tierras que no son suyas. Monjuani, guapa lo même. Bien. Entonces me iré de inmediato para informar a mis superiores. Me temo que eso no será posible por el momento. ¿Por qué no? Hay muchas tribus en este territorio que son hostiles a los ingleses y... no puedo garantizar su seguridad. ¿Y si deja que sea yo quien me preocupe por mi seguridad? Me lo está poniendo difícil, eh, mon coronel. Así que soy un prisionero. Oh, no diga eso, señor. Bueno, digamos que será un huésped pendant quelques jours. Los guerreros Guayandot no estaban en su aldea. Falta la mitad de su guarnición y ahora me retiene. ¿Por qué? Nosotros no queremos que pueda entrometerse, coronel. Especialmente porque mis hombres y los Guayandot van camino de adquirir más propiedades. Las tierras de los Delaware. Las tierras de los Delaware. Buenas noches. Las tierras de los weak. Las tierras de los mercados. Oye, eso, coronel, son ellos. Pero como esos malditos franceses nos han quitado las armas, no podemos ayudarles. No, 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 no. Cada vez suena más cerca. Ahí están. Apagad la luz. Saquemos los rifles del polvorín. ¡Muchel! 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 ¡Vámonos! ¡No podrán seguirnos sin pólvora! ¡Vamos! Van a atacar el poblado Delaware. No sé si llegaremos a tiempo. ¡Vamos! 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 He visto las canoas de los Guayandot en el río y los soldados franceses se acercan por la gran pradera. Los franceses y los Guayandot, di a los guerreros que se preparen, pero que nadie inicie la ofensiva hasta que yo dé la orden. ¡Vamos! Son huellas recientes. Nos estamos acercando. Gengis, el rey de la nación Delaware, da la bienvenida a sus hermanos franceses al poblado. ¿Hermanos? Si Gengis desea proclamarse hermano del gran rey de Francia, no se opondrá a colocar esta placa sobre el suelo que pisa. ¿Placa? ¿Qué significa esa placa? Será un placer leerle lo que dice esta placa a Gengis. En el año 1753, en el reinado de Luis XV, rey de Francia, hemos colocado en el suelo del pueblo de Gengis, rey de la nación de Delaware, esta placa de conmemoración que celebra que hemos tomado posesión del río Ohio y de todas las tierras de ambas orillas. Mentiras del hombre blanco. No tenemos ningún tratado. No colocarán esa placa en mis tierras. ¿Entonces le declara la guerra al rey de Francia? Si los franceses quieren la tierra de la huerta, tendrán que luchar por ella. ¡Montó! ¡Vamos! ¡Montó! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! Se están retirando. Regresarán en sus canadas. ¡Cortadles el paso! ¡No, no, no! Los franceses han confirmado sus palabras, George Washington. Jamás serán hermanos de los Delaware. Ahora sé que los Delaware no pueden defenderse solos frente a ellos. Así que les acompañaré a su pueblo para firmar un tratado con el hermano blanco, Dinguidi. Si alcanzamos un buen tratado, los Delaware lucharán al lado de los ingleses. No se arrepentirá, Shingis. Solo hay una condición. ¿Sí? Solo iré si Morna viene con nosotros. Pero, padre, es un viaje duro hasta para los hombres. Mientras los hombres caminan, los grillos vuelan. Y si te preocupa tanto el bienestar de Morna, te harás cargo de protegerla durante el viaje. Saint Pierre no era tan listo como yo creía. ¿Cómo pudo dejar que Washington y los suyos huyeran del bosque? Tuvieron apoyo indio. Hanuk, otra vez. Ahora Washington traerá a Shingins aquí. Tus planes para impedir la alianza entre los Delaware y los ingleses no han tenido éxito, John. ¿Y tú, Elizabeth? ¿No iba Hanuk a comer de tu mano? Tal vez aún lo haga. Me quiere, John. Tú mismo lo oíste. Ahí está Shingis. El final del viaje. Williamsburg le acogerá como a un hermano. Un pueblo de paz. Eso es bueno. No es un fuerte hecho de altos muros. Con armas y soldados. Los ingleses construyen pueblos para vivir, no para luchar. Podemos luchar si hace falta. Somos gente del nuevo mundo. Queremos libertad para todos los hombres. Los franceses combaten con armas extranjeras y se atiborran de vino extranjero. Nosotros fabricamos nuestras armas, nuestro vino, para poder ser independientes. Ellos construyen fuertes. Nosotros construimos un país. Su sabiduría es muy grande. Algún día será todavía más grande. Como líder de la nación. Gracias, Shingis. Ojalá yo confiara tanto en el futuro. En cuanto a ti, mi pequeño grillo, no te separes de Hanok. Estos pueblos grandes no son como los pueblos indios. Solo los hombres blancos pueden vivir toda su vida en ellos. El corazón de Hanok será suyo. Míralo. 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 Esperando como un perro faldero. Admite que la señorita Leeds es un arma encantadora. Resulta monótono. Ha sido así desde que volvió hace dos meses. Puedo ir al teatro si quiero ver un romance. Mira, ¿lo ves? Escribe. Míralo. 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 Peして. Una vez más la sofisticada Elizabeth dará un paseo por el parque con él agarrados de la mano como niños. Oh, la sofisticación está en la mente, Appleby, no en el corazón. Oh, lo siento, debo irme. Tengo una cita importante en casa del gobernador. Espero que no te aburras tanto como yo. ¡Ja, ja! Morna. Pequeño grillo. Vengo a pedirte perdón. ¿Perdón? ¿Por qué, Shingis? Hemos visto pasar muchas lunas desde que llegamos al pueblo del Hombre Blanco. Tenía la esperanza de verte feliz. No así de triste. No podemos evitar que Hanok ame a otra. Esa mujer blanca no es buena para él, Morna. ¿Qué es lo que quiere de él? Hanok tiene derecho a elegir. No es justo que debas estar aquí sufriendo. Tan pronto como llegue el tratado del gran rey de Inglaterra, volveremos al pueblo. ¿Será pronto? Sí, creo que será pronto. Están celebrando una reunión con muchos hombres. Tal vez nos traigan alguna novedad cuando esto acabe. En secreto, por consejo del general Washington a su regreso de Fort Lebev hace dos meses, iniciamos la construcción de un fuerte en Great Meadows. Fort Necessity está terminado y listo para entrar en servicio. Decidimos llamarlo así por unas razones muy opias. La necesidad de protegernos de los franceses. Señor Desmond, le hemos convocado aquí, puesto que su empresa es la mayor importadora de la colonia. Necesitamos provisiones para los fuertes y sedas y telas para comerciar con los indios. ¿Tiene su excelencia una lista de lo que desea? Su excelencia. Si el plan es mantener Fort Necessity sin la ayuda de los Delaware, dudo que se pueda ejecutar con éxito. Pero podrían atacar el fuerte por sorpresa mientras esperamos que llegue el tratado. Adelante. Gobernador de Winnie, nos informan de que un destacamento francés se ha reunido en Fort Lebev y los Ottawa vienen desde Canadá para unirse a ellos. Los Ottawa y los Wyandotte, dos de las tribus más poderosas del norte. Ya ven, caballeros, habrá una guerra en cualquier momento. Coronel, las únicas tropas disponibles son las de la milicia, en torno a 150 hombres. Saldrá con ellos en dirección al fuerte esta noche. Según nuestras informaciones, el enemigo cuenta con más de mil indios y franceses. No tengo más remedio que pedirle que defienda Fort Necessity hasta que llegue el tratado firmado. Si hablo con Hanuk y Shingis, dejarán que sus guerreros me apoyen sin el tratado. El tratado incluye la cesión por parte del rey de grandes territorios de Ohio a los Delaware a cambio de su ayuda. No puedo acceder a esa petición sin el permiso del rey. La milicia será su única fuerza. Que Dios les acompañe. Mi padre sigue siendo tozudo. Dice que no ayudará a los ingleses hasta saber si el rey ayudará a los Delaware. No es tozudez, Hanuk. Hace bien. La única forma de mantener unida a tu nación es disponiendo de buenos terrenos de caza. Todavía no es vuestra hora, Hanuk. Rezaré para que el tratado llegue pronto y cuente con vuestra ayuda cuando la necesite. El hombre blanco y sus papeleos, malditos tratados, son más importantes que la amistad. Tu nobleza te honra. Viniste a aprender de nosotros, pero debería haber sido al revés. Son unos idiotas, Elizabeth. Esperan defender For Necessity con un puñado de soldados inexpertos. Sí, Elizabeth. El fuerte caerá como la fruta madura. ¿Y si el tratado llega a tiempo, qué? Ya no será tan fácil, ¿verdad, señor Delero? No cambiará nada, Elizabeth. Shingis no estará vivo para verlo. Ya han pasado semanas, gobernador, y todavía no se sabe nada del tratado. Está preocupado por sus amigos. Desearía poder ayudar a Washington y Kist. Puede que le agrade saber que han llegado a For Necessity a salvo. Pues claro, porque los franceses les han dejado. Y ahora que los tienen encerrados en esa prisión, los aplastarán cuando quiera, Hanuk. Los franceses, los Ottawa y los Wyandotte matarán a todos los hombres del destacamento en cuanto salgan de Stone Creek. Harán que parezca una gran victoria para poder impresionar a las demás tribus indias. Hanuk, amigo mío, tenga un poco más de paciencia. ¿Sabéis qué decir si os atrapan? Oui, monsieur. Idiota. Olvida que eres francés. Habla como ellos. Me acordaré. Adelante. ¿Ninguna novedad? No. Esto no es bueno. Tal vez el rey inglés no conceda valor suficiente a la nación Delaware. Debemos esperar un poco. No puedo abandonar a mis amigos. Está bien, hijo mío. Tan solo tendré que sufrir en este invento diabólico un poco más. Un jefe que soporta la tortura del fuego podrá derrotar a tan blando enemigo. El hombre blanco quiere todo el suelo y todo el cielo, pero cuando los tiene, duerme en camas, de modo que no siente el suelo, y pone tejados sobre su cabeza, de modo que no toca el cielo. Bueno, lucharé contra esta cama hasta derrotar a su espíritu. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, padre. Buenas noches, Jaime. Es extraña la forma en que esta gente trae los ríos a sus casas para bañarse, ¿no crees? Huele como si también trajesen flores. Las mujeres tienen una costumbre muy extraña. Quieren oler como las flores. Elizabeth Litz suele utilizarlas. ¿Elisabeth? ¿Qué sabes de Elizabeth, Morna? Un grillo no solo canta, Hanok. También escucha. Puedo oler aún mejor que Elizabeth Litz. Si tú pudiste aprender del hombre blanco, yo también puedo. Sal de esa maldita bañera y vístete de una vez. Tengo asuntos más importantes que hacer. Por primera vez no estoy de acuerdo contigo. Tu padre dijo que ya no eras un indio. Es muy sabio. Caminas en medio de los dos mundos, pero nunca podrás pertenecer a ninguno de ellos dos. El grillo pica como una abeja. ¡Morna! ¡Hanok! ¡Padre! Haz lo que puedas, Morna. ¡Gracias! No, no, solo seguíamos las órdenes de Dean Weedy. ¡Es mentira! ¡Es cierto! Dean Weedy tenía que su padre se liase con los franceses y no se firmaba el tratado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pueden verte aquí. Un momento, John. Deja que se quede un rato. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Carita, maravilloso! ¿Tienes par une Прén saga? ¡Espíos franceses! ¡John Del problems y Elizabeth Lyash! Deja esta cerca. ¿Dónde está Elizabeth? La he matado. ¿ negatives to which one is been irreplaceable? Y bien, caballeros, vamos a ver al gobernador. Y bien, caballeros, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuánto crees que podremos aguantar? Han alcanzado varios barriles de agua. Ojalá Dingwiddie estuviese aquí para disfrutar con nosotros. Si puedo elegir, preferiría que Hanuk y los Delaware estuviesen aquí. Me preguntaba cuándo nos prenderían fuego. Cuando lleguen los refuerzos, solo quedarán cenizas. Tal vez esto sirva para que Inglaterra aprenda que el valor no basta para compensar la falta de hombres y armas. Puede ser, George, pero habría preferido no pasar a la historia por algo como esto. ¡Vamos! 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 Disparé la otra flecha cuando éramos niños. Esto tiene más significado. Cuando la guerra termine y los franceses abandonen nuestra tierra, volveré al poblado pequeño grillo. ¿Estarás aquí? Estaré aquí. Te hemos enseñado muchas cosas, pero esto no lo he aprendido del hombre blanco. No sé. Me pregunto si lo de la flecha funcionará con una chica que conozco en Ruano.